Dios te bendiga. En muchas de mis reflexiones, quizá tú te has preguntado por qué yo hablo con tanto positivismo en todos mis videos. Porque siempre ante todos los problemas, yo siempre doy una salida. No soy yo que doy la salida, la salida la da Dios. Es que en medio de todos tus problemas está Dios. No porque Dios lo provoque, sino porque Dios no te garantiza de que tú no vayas a pasar por aflicciones. Lo que Él sí te garantiza es que en medio de la aflicción, Él va a estar ahí contigo. Aunque la aflicción te hace sentir que tú estás sola, que tú estás solo, tú no estás solo. Dios está ahí. Y Dios, aún en medio de la aflicción, Dios ya te está dando la salida. Pero es necesario que pasemos por el proceso. Es necesario que tú seas procesado. Es necesario que tú salgas del confort en el cual tú llevas años. Hay muchas cosas, muchas veces Dios te quiere dar cosas, pero no te la puede dar porque si te la da en el momento no va a saber valorarla. Y es necesario que Dios quite de nosotros muchas cosas que muchas veces tenemos. Hay personas que creen que porque oran en la mañana, oran en la noche y se leen un capítulo de la Biblia, creen que están bien y no están bien. Y Dios a veces permite las aflicciones para que tú puedas ver dónde tú estás parado en Dios. Para que tú veas la falla que tú tienes. Para que tú crezcas espiritualmente. Para que tú te desarrolles. Para que tú puedas hacer de edificación a otras personas. Entonces, en ese crecimiento, ahí es cuando Dios moldea tu carácter. Y entonces te hace ser la persona que Él quiere que en realidad tú seas. Así que en medio de tu aflicción. No te quejes. Quédate en silencio. Órale a Dios. Confía en Dios que en medio de tu aflicción, Dios está contigo. En medio de tu enfermedad, Dios está contigo. En medio de tu problema, gente votante del trabajo, Dios está contigo. Dios siempre va a estar contigo. Él nunca te deja solo. Así que Dios te bendiga. Dios te guarda. Y confía en el Dios de tu salvación. Dios te bendiga.